Vías y vivienda, prioridades del candidato Jorge Alberto Castaño, candidato a la Alcaldía de Tuluá con la comunidad de la urbanización El Paraíso. Su compromiso es por las comunidades y así fue ratificado por Jorge Alberto Castaño, candidato a la Alcaldía del municipio, en su recorrido por la urbanización El Paraíso de Tuluá. Feliz con el contacto de toda la comunidad porque es que siguen dando la expresión del respaldo para este proyecto de Jorge Castaño, creen en Jorge Castaño y saben que Jorge Castaño va a traer el progreso y el desarrollo también hacia este sector, que es lo que nos estamos mostrando y diciéndoles a ellos cómo queremos llegar aquí, de qué manera vamos a impactar este sector que ha sido tan vulnerable y garantizarle también todas las condiciones. La comunidad le expresó al candidato el mejoramiento de vías en este sector del municipio Corazón. Y es algo que se está expresando puerta a puerta a cada uno de los ciudadanos, mostrándoles que aquí somos capaces de desarrollar todo esto, poder generar esos pavimentos, estas condiciones que necesitamos básicas, generar también el tema de vivienda, que puedan acceder fácilmente para terminar de desarrollar ese progreso y que haya condiciones dignas para todos los tulueños. El candidato avalado por el Partido Conservador colombiano y del movimiento político La Fuerza del Cambio, expresó que Tuluá será escenario de grandes obras. Claro que sí, es claro el compromiso con los tulueños y es hoy por eso venimos aquí a hacer este compromiso puerta a puerta con cada uno de ellos y garantizarles que vamos a desarrollar todo nuestro municipio y vamos a impactar mucho este sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!